Dormidos, voy a empezar a grabar y les voy a compartir mi pantalla. Ya, espero que se escuche bien. Ah, y ustedes debieran estar viendo mi pantalla que dice unidad 1, balances de masa, dimensiones y unidades, ¿sí? Ustedes me avisan cuando la puedan ver. Dice departamento, tengo que arreglar eso. ¿La pueden ver, cierto? Sí, profe. Gracias, departamento. Ya, yo estoy con mi taza de café, así que en un ratito más me voy a ir hiperventilando. Ventilando, esta clase es de dimensiones y unidades. Yo sé que ustedes saben lo que son las unidades porque básicamente ustedes lo han visto en otras asignaturas. Sin embargo, en esta clase vamos a ver algunos aspectos que son importantes para nuestro quehacer como ingenieros químicos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son las definiciones de dimensiones y unidades. Vamos a ver la constante de Newton que es súper importante cuando hay algunos sistemas gravitacional y un sistema no gravitacional. Entonces, la constante de Newton, de alguna forma, hace el nexo entre los dos. Luego vamos a ver los sistemas de unidades, el internacional, que es el que más utilizamos nosotros. Y vamos a terminar con las magnitudes más utilizadas en ingeniería química, que son aquellas más necesarias, por lo menos para este curso. Y partimos con una definición del libro de que es una dimensión o magnitud física y es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico al que se le pueden asignar distintos valores como resultado de la medición. Esta dimensión o magnitud física consta de dos partes. Una es la unidad, que es súper importante. Entonces, cada vez que ustedes entreguen un resultado, no solo van a entregar un valor numérico, sino que una unidad. Para mí, la unidad es parte de la respuesta. Así es que, aunque ustedes sumen un metro más un metro y les dé dos, yo necesito que ese dos vaya acompañado por el metro, porque si no, no tiene ningún sentido físico. Bien, entonces, el valor numérico indica cuántas unidades de magnitud se tienen de esta cualidad medible y la unidad expresa la magnitud de la que se habla. Por ejemplo, metro, libra, segundo. Y esto es importante, es una cantidad estandarizada que toma su valor a partir de un patrón. Y quizás, bueno, quizás yo me demoro un poco en entender esto que venía de un patrón, porque típico cuando ustedes tienen estas balanzas analíticas, por ejemplo, esas balanzas tienen que calibrarse cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir que tengan que calibrarse? Que van a hacer funcionar esa balanza con distintos patrones, que sabemos que pesan un gramo, cien gramos, o lo que sea, y sabiendo que el patrón mide o pesa esa cantidad, la balanza tiene que registrar el mismo valor. Y ahí se, eso es lo que se hace en el proceso de calibración de los equipos, ¿ya? Y cuando hablamos de patrón, aquí el metro es una forma bastante didáctica de enseñarles que es un patrón. Por ejemplo, la historia oficial de cómo se definió el metro a mí me pareció súper entretenida, porque en 1790 el metro se consideraba como la longitud de un péndulo que oscila la mitad de su máxima distancia en un segundo. Ese era un metro. Luego, en 1791, un año después, la longitud, el metro se definió como la longitud de una décima millonésima, seguro lo estoy diciendo mal, de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, ¿ya? Y ese era el patrón de cómo se definía un metro. Luego, en 1795, dijeron, esta cuestión es demasiado complicada, lo que vamos a hacer es generar una barra que va a medir exactamente un metro, y ese va a ser nuestro patrón, y entonces todas las personas van a compararse con este patrón. Y se midió ese metro de la misma forma en que se había definido ese metro acá en el 1791. Bueno, ya, después, algunos años más tarde, se dieron cuenta que esta barra de madera, supongo, o algún otro material, brass, se me fue a buscarlo, variaba en el tiempo, entonces no era una medida exacta. Entonces, ¿qué se hizo? En 1799, ese metro se definió como la medida de una barra de platino, que estaba medida según esta definición, y que estaba en los archivos nacionales de Francia. Y entonces, cualquier persona que necesitara medir, un metro tenía que ir con una barra de platino, una copia, ir a medirla, a ver si medían lo mismo, y después volvía a su país y se podía medir el metro. Es bastante extraño. Luego, en 1889, se definió como la distancia entre dos líneas de esta barra oficial, pero ahora de una aleación entre platino y iridio, medido a cero grados Celsius. Y esa fue la definición de un metro. Luego, en 1927, se dieron cuenta que esta medición no era tan exacta, y lo que hicieron es tener la misma barra, pero bajo condiciones atmosféricas de presión, y restándole en... Básicamente poniéndola sobre unas patitas cilíndricas. Bien, eso en 1927, y saltamos de ahí hasta 1960, donde se definió una nueva forma de medir ese metro, y era la longitud de onda que viajaba en el vacío un átomo de criptón 86. Y así se definió el metro. Sin embargo, eso siguió siendo complejo, y la definición que usamos actualmente ya es desde 1983. Nuestro patrón de un metro es la longitud que viaja la luz en el vacío durante esa cantidad de tiempo, que es uno partido en 299.792.458 de segundo. Y esa se definió como la unidad de medida del metro. ¿Por qué les doy toda esta lata? Porque a lo largo del tiempo nosotros, humanos, hemos querido tener medidas estandarizadas. ¿Ya? ¿Y por qué? Para que podamos hablar lo mismo. ¿Por qué? Y voy a pasar el kilo, porque un kilo de pan tiene que pesar un kilo de pan, no tiene que pesar ni un poco menos, ni un poco más, porque errores de cálculo, porque cuando uno hace ingeniería tiene mucho que ver con la medición que uno hace y los cálculos que uno puede realizar, y esas mediciones no pueden estar erróneas. O tenemos que saber que el error, tenemos que conocer el error asociado a una cierta medición. ¿Ya? Bien. Y esa es la historia que me pareció súper interesante, quizás le di la lata, pero me pareció súper interesante saber cómo se definió el metro. Ahora, existen dimensiones primarias o fundamentales en dos sistemas de unidades, un sistema de unidades absoluto y un sistema de unidades gravitacional. ¿En qué se diferencian? En que la dimensión primaria, o sea, es como el abecedario de este sistema de unidades en el sistema absoluto son la masa, la longitud y el tiempo, mientras que en este sistema gravitacional ese ABC es la fuerza, la longitud y el tiempo. ¿Y qué es lo que hace uno? A partir de todas estas unidades fundamentales o primarias, uno puede definir aquellas unidades secundarias, como por ejemplo, yo la longitud la mido en L y va a ser en metros, por ejemplo. Yo sé que un volumen es una unidad derivada o secundaria y es una longitud al cubo. Sé que una velocidad, por ejemplo, es una longitud por tiempo a la menos uno. ¿Qué otra? Sé que una aceleración es una longitud por tiempo a la menos dos. ¿Ya? Y ahí, en base a estas dimensiones primarias, nacen estas dimensiones secundarias que yo les estoy anotando. Sin embargo, y aquí es relevante, si ustedes se fijan, aquí no está la fuerza. Y la fuerza se define como una masa por una aceleración. ¿Cierto? De hecho, está anotado acá abajo. Y entonces, para yo poder escribir en esta dimensión, en este sistema absoluto, la fuerza, yo necesitaría una masa, la aceleración es una longitud por un tiempo a la menos dos. Y con eso yo tendría una fuerza, las unidades de fuerza. Sin embargo, en el sistema gravitacional la fuerza es parte de esta veicedaria. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya? ¿Ya? Súper. Entonces, el sistema absoluto, que es este que está acá, se relaciona con el sistema gravitacional a partir de la segunda ley de Newton, que es esto que les dije yo, fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa y su aceleración. ¿Ya? De esa forma se relacionan estos dos sistemas de medición. y como yo les decía, existen las dimensiones primarias, que son las que les acabo de mostrar, y las dimensiones secundarias. En un sistema absoluto, la velocidad se calcula como una longitud partida en tiempo y en el sistema gravitacional es lo mismo. Y si se fijan, la aceleración se define igual en estos dos sistemas de medida, pero la fuerza en el sistema absoluto es masa por longitud por tiempo a la menos dos, mientras que en el sistema gravitacional, ¿cierto? La fuerza es una dimensión primaria. Y aquí se empieza a poner más entretenido, por ejemplo, cuando veo la densidad, que en el sistema absoluto es una masa partida de una longitud al cubo, que para nosotros es súper natural. Sin embargo, en el sistema gravitacional ya es un poco más complejo. Es una fuerza por un tiempo al cuadrado, dividido por una longitud a la cuarta. Se empieza a hacer más difícil. Entonces, uno suele utilizar este sistema absoluto, pero me parece relevante que ustedes conozcan que también existe este sistema gravitacional. Ahora, considerando la fuerza como una magnitud física que nosotros medimos constantemente, podemos definir ciertas unidades dentro del sistema internacional o dentro de cualquier sistema de medida que nos permita abreviar de alguna forma las unidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, la fuerza F en magnitudes, ¿cierto? es una masa por una longitud partido en un tiempo al cuadrado. En el sistema internacional de unidades, la masa se mide en kilogramos, entonces aquí tenemos kilogramos. La longitud en el sistema internacional se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, en el sistema internacional nosotros tenemos que las unidades de fuerza son kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Sin embargo, nosotros no decimos la fuerza es kilogramos metro partido en segundo cuadrado, sino que utilizamos una unidad definida que le llamamos Newton. Y un Newton es exactamente equivalente a un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado. Lo mismo para el sistema internacional CGS, centímetros gramos segundos, donde la fuerza va a ser una masa, gramos por centímetro partido en segundo cuadrado. ¿Y cómo se define esa unidad en términos de estas unidades naturales? Una dina. Una dina es igual a un gramo por centímetro partido en segundo cuadrado. Y lo que es un poco más complejo, quizás porque no es tan directo, es las unidades naturales, por ejemplo, en el sistema inglés, que es libra masa por pie partido en segundo cuadrado, o sea, serían las unidades naturales de fuerza, que en la unidad definida sería una libra fuerza, y no es equivalente a una libra masa por pie partido en segundo cuadrado, sino que es equivalente a 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado. Ahora, lo que a mí me gustaría aprovechar de presentarles en esta diapositiva es otra unidad de masa que uno no suele conocer hasta que llega a cursos de fluidos, fenómenos de transporte, flujo de fluidos, y esto que está acá es igual a SLAC, que es una unidad de masa que se utiliza en el mundo del flujo de fluidos, que probablemente veremos con aquellos compañeros que están en fenómenos de transporte el día viernes. Entonces, la unidad de fuerza se define como la fuerza necesaria para mover una libra o un kilogramo masa a la aceleración de 37,74 pies partido en segundo cuadrado o 9,8 metros partido en segundo respectivamente, que es la aceleración de gravedad. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Súper. Ahora, para convertir esta fuerza desde una unidad definida que es Newton a una unidad natural, que es kilógramos partido en segundo cuadrado, se utiliza un factor de conversión que se llama GC. ¿Ya? Cuando estamos hablando en el sistema internacional, esto es súper fácil porque vale uno. Un Newton es igual a un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado, pero cuando estamos trabajando en unidades del sistema inglés, ese GC vale 32,174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado dividido en libras fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vimos antes que la libra fuerza no es equivalente a una libra masa por pie partido en segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer esta transformación de unidades, no voy a poder simplemente ocupar masa por aceleración, sino que para poder hacer ese cambio de unidades y que aparezca el Newton, yo tengo que dividir por este GC. ¿Ya? Y entonces el peso de un objeto en un campo gravitacional va a ser esta masa por la aceleración de gravedad que es G dividido en este GC. Y aquí pueden observar ustedes que G es nuestra aceleración de gravedad, ¿cierto? y GC es una constante de proporcionalidad. Y esta constante de proporcionalidad no varía. Pero sí la aceleración de gravedad puede variar dependiendo de la posición en la que se encuentre una persona, por ejemplo, a distintas alturas geográficamente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y esta constante GC es lo que obtiene el valor de la aceleración de gravedad pero en forma estándar. Y veamos entonces un ejemplo. Y aquí los voy a hacer trabajar un poquito, así que por favor tengan papel y lápiz a mano. Vamos a trabajar de manera individual, hoy día no nos da para trabajar en grupo. y tenemos lo siguiente, el agua tiene una densidad de 62,4 libras partido en pie cúbico. ¿Cuánto pesan? Dos pies cúbicos de agua a nivel del mar y 45 grados de latitud. Eso es para una, eso es el ecuador básicamente donde la aceleración de gravedad es 32,174 pies partido en segundo cuadrado. ¿Saben resolver este problema? ¿Cuánto pesa dos pies cúbicos de agua cuando el agua tiene esta densidad que está acá y G tiene ese valor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Los perdí o están tratando de hacer el cálculo? Están tratando de hacer el cálculo. súper. 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 Ya los espero cinco minutitos. ¿Alguna? 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 Gracias. Hola, mami. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Te gustaría aprender los números? Ahora estoy aprendiendo otras cosas. Después jugamos, ¿ya? Muy bien. Vamos a aprender los números. ¡Cero! ¿Cómo, mami? Ahora no puedo porque la mamá está trabajando. Bien hecho. Bien, ¿cuánto les dio? Hasta pronto, mis amigos. 124,8. 124,8. ¿Alguien le dio algo distinto? Me dio lo mismo. Ya. Profe, pero eso es porque GC se divide en G que A1. Exacto. Exacto. Eso es porque GC es igual a 32,174 pie partido en segundo cuadrado. Partido en Libra Fuerza. Ah, me faltó el Libra más acá. Sí, y entonces en este caso eran iguales. Por lo tanto, dio justamente 62,4 por 2. Ahora, ¿qué pasa con el peso de estos dos pies cúbicos de agua cuando ustedes están en Temper, Colorado, donde la altitud es de 5,374 pies y la aceleración de gravedad es 32,139 pies partido en segundo cuadrado? Antes de hacer el cálculo, ¿va a pesar más o va a pesar menos? ¿O va a pesar lo mismo? ¿Va a pesar menos? Ya, ¿por qué? Porque hay menos gravedad. Porque hay menos gravedad. Ya. Ya, o sea, sí. Porque GC es mayor que G. Porque, perdón, porque GC es mayor que G. Sí. Sí, entonces daría una fracción. Exacto. Exacto. Nada, estoy feliz. Ya, yo había resuelto este problema en otros lugares y nada. Se habían demorado más. Así que estoy súper contenta con el resultado de ahora. Mira, ¿cuánto, cuánto menos es, entonces? 0,1 menos o no? Sí, 0,1 menos. Sí, más o menos. Ya. Me gustaría saber si están todos súper bien entendiendo esto o hay alguien que le haya quedado una duda. Profe, yo no entendí muy bien cómo se resolvió el ejercicio. Porque, por ejemplo, el primero, yo solamente multipliqué 62,4 por 2. No, pero no estoy seguro si por eso, porque multipliqué la densidad por el peso que me pedían. Tú calculaste la masa. Sí. Entonces, no quedé seguro cómo se hace. Lo que pasa es que lo que tú hiciste perfectamente fue densidad es igual a masa partido en volumen. ¿Cierto? Entonces, yo tengo el volumen, tengo la densidad, puedo calcular la masa. ¿Cierto? Que era rho por B. Sin embargo, lo que estábamos pidiendo en este problema era el peso, que se suele, cuando no estamos hablando de energía, se suele escribir como doble B. Y el peso es la masa, que la voy a escribir ahora en chiquitito, la masa por la aceleración de gravedad. Pero resulta que yo les acabo de mostrar que cuando yo hago estos cambios de unidades, porque básicamente si yo calculo en el sistema inglés esta masa que está en libra masa y la multiplico por una aceleración de gravedad que está en pie partido en segundo cuadrado, eso no me queda en unidades de fuerza. Me queda en unidades de masa por una aceleración, y yo quiero que me quede en unidades de fuerza como lo son las libras fuerza. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Es calcular esto como M por G partido en un GC, que es esta constante de proporcionalidad que me relaciona las libras fuerza, esta unidad derivada, con estas unidades naturales. ¿Se entiende? Sí, ¿y el GC en este caso sería la gravedad? No. No. El GC es este valor que está acá. Que claro, sería que toma justamente el valor de la gravedad en el ecuador, o la gravedad estándar que uno utiliza. Pero, y este GC es una constante, este GC no varía. Entonces, si yo cambio de altitud, sigo trabajando con el mismo GC, pero sí puede cambiar en la aceleración de gravedad. Ya, profe. Ahí entendí. Gracias. Bacán. Listo. Súper. Bien, sigamos entonces descubriendo este mundo de las dimensiones y unidades. En general, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón, eso ya lo dijimos, o de una composición de otras unidades definidas previamente. Y esto es como modo de resumen. Se dividen en una unidad de medida fundamental, que puede ser absoluta o gravitacional, yo ya les mostré eso. Puede ser una unidad de medida derivada, que derivan de las magnitudes fundamentales, que yo les decía que eran como el ABC de las unidades. Y hay otras unidades de medida que son auxiliares, que son aquellas que son independientes de las fundamentales, como las unidades de temperatura, de voltaje, de resistencia eléctrica, que son unidades que no tienen nada que ver con la masa, el tiempo y la longitud. Hablando de un sistema absoluto. Y aquí es súper importante que yo les decía, estas magnitudes físicas tienen un número y tienen una unidad. Entonces, cuando ustedes entregan un resultado, no pueden entregar solo el valor numérico, tienen que incluir la unidad. ¿Por qué? Porque puede pasar que cuando ustedes suman valores numéricos, y estoy leyendo acá, pueden sumarse solo si las unidades son consistentes. O sea, si tengo tres centímetros y le resto un centímetro, perfecto, me queda dos, dos centímetros. ¿Pero qué pasa si aquí tengo tres centímetros y le sumo un milímetro? ¿Los puedo sumar directamente? ¿Pero qué pasa si aquí tengo tres centímetros? Tienen un número y tienen una unidad. Ahora, los valores numéricos y sus correspondientes unidades siempre pueden combinarse por medio de la multiplicación. Por ejemplo, si yo multiplico, y aquí sí puedo hacerlo, multiplico tres newtons por cuatro metros, me queda tres por cuatro, doce, y la unidad me queda en newtons por metro. Las unidades sí pueden multiplicarse. Y por ejemplo acá, siete kilómetros por hora por cuatro horas, esto es una velocidad, es justo un tiempo, quiere decir que en cuatro horas avancé 28 kilómetros. ¿Ya? Ahí se les van las horas y queda eso en kilómetros. Súper importante entonces, las magnitudes físicas pueden sumarse solo si tienen las mismas unidades, y pueden multiplicarse siempre. Ahora, nosotros tenemos distintas magnitudes, ¿cierto? Para la longitud, las unidades son metros en el sistema internacional, pie en el sistema inglés, y pulgadas en el sistema inglés, ¿ya? Si se fijan, estas pulgadas, en el sistema o en la vida antigua, una pulgada era básicamente un pulgar, ¿cierto? Pero resulta que todos tenemos distintos tamaños de nuestro dedo pulgar, o distinto tamaño de pie. Entonces, por eso, esas unidades tendieron a dejar de utilizarse, y se tendió a utilizar patrones, así definidos como se los mostré hace un rato. Para el tiempo tienen horas, segundos, días, para la masa, gramos, kilogramos, libra, masa, y así algunas unidades. Y entonces veamos cuáles son estos sistemas de unidades. Que es el conjunto de unidades de medidas en la que ninguna magnitud tiene más de una unidad asociada, ¿ya? El sistema internacional, que ya estoy hablando hace rato, es el más utilizado. El sistema internacional MKS, que quiere decir metros, kilogramos, segundos, ¿ya? Es el más utilizado en el mundo. Luego viene el sistema C-Gesimal, que sigue siendo un sistema internacional, pero con unidades de medidas más pequeñitas. Que es el centímetro, el gramo y el segundo. Esto es cuando estamos trabajando en magnitudes más pequeñas. Y el otro es el sistema anglosajón, que cuando yo descarté esta lámina, por ahí por el 2014, en los únicos lugares en el mundo donde se sigue utilizando este sistema anglosajón, o el sistema inglés, es en Estados Unidos, en Liberia, que acá lo muestran en el globo terráqueo, y en Myanmar. En todo el resto del mundo ocupamos el sistema internacional, pero en Estados Unidos, como es un país tan grande, y ellos siguen ocupando el sistema inglés, tenemos que aprender a utilizar el sistema inglés. Porque además, por ejemplo, cuando nosotros compramos, bueno, yo no compro, pero si en algún momento les toca comprar tuberías de PVC, estas tuberías las venden por el diámetro, y el diámetro viene en unidades del sistema inglés, vienen en pulgadas. Y ahora no se me ocurre otro ejemplo, pero básicamente nosotros tenemos que movernos entre el sistema internacional y el sistema inglés, porque estas unidades de medida se siguen utilizando, las dos. Bien. Sin embargo, nosotros acá vamos a hacer énfasis en el sistema internacional. que consta de siete unidades fundamentales a partir de las cuales se definen todas las demás. La longitud tiene la unidad de medida básica metro, con el símbolo una m minúscula, y se define en función de la velocidad de la luz. ¿Cierto? El tiempo se mide en segundos, y se define en función de un tiempo atómico. Y finalmente, en esta diapositiva, está la masa, que se mide en kilogramos, con símbolo KG, y hasta hace poco era la masa del cilindro patrón custodiado en Francia. Sin embargo, desde el 2019, esto es como súper reciente, el kilogramo ahora se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck, y aquí ya nos vamos con cosas de física, esta constante de Planck H, en 6,6, y miren la cantidad de decimales que se ocupan, 62,607,015, por 10 a la menos 34, cuando se expresa en la unidad joule por segundo, igual a kilogramos metro cuadrado, segundo a la menos uno, donde el metro y el segundo se definen en función de la velocidad de la luz en el vacío. En términos sencillos, ahora la masa ya no se define como este patrón que está custodiado en Francia, porque con el paso del tiempo este patrón se ha ido desintegrando, por lo tanto ya no mide un kilogramo, entonces ahora este kilogramo se define en función de la velocidad de la luz en el vacío. Eso me parece súper interesante. Y aquí la masa era el único patrón que quedaba hasta el 2019 que se definía en base a algo físico. Ahora todo se define en base a cosas que se pueden medir y que tienen que ver con la velocidad de la luz en el vacío o experimentos que se pueden hacer en laboratorios, no necesariamente viajando, ¿cierto?, a Francia para poder comparar el kilo que tengo yo con el kilo que está custodiado. ¿Qué les parece? A mí me parece una historia súper charada. Pero fin. Las otras unidades básicas de este sistema internacional está la intensidad de corriente que se mide en amper y el símbolo es una A y se define a partir del campo eléctrico. La unidad de temperatura es el Kelvin cuyo símbolo es una K. Ojo que no tiene este grado que suele tener los grados centígrados. El Kelvin es solo una K y se define a partir de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. La cantidad de sustancia que la unidad es el mol y el símbolo es mol. Y se define a partir del número de abogadro y la intensidad luminosa cuya unidad es la candela y el símbolo SD. Y estas unidades fundamentales tienen múltiplos y sus múltiplos que se expresan mediante prefijos. Por ejemplo, la expresión kilo significa mil y la expresión mili significa milésima. ¿Cierto? Entonces cuando nosotros aquí tenemos el metro y le agregamos una K es un kilómetro o si al metro le ponemos una M queda milímetro. Lo mismo con milisegundos. ¿Ya? Y aquí tienen algunos múltiplos interesantes que quizás se debieran aprender. Por ejemplo, el mega es 10 a la 6. El giga que están utilizados ahora es 10 a la 9. Y por acá el micro que es 10 a la menos 6 de la unidad que estén estudiando y el nano que es 10 a la menos 9. La nanobiotecnología por ejemplo. O los nanomateriales. ¿Ya? Eso. Y el centímetro o sea el centi que es una C que es uno partido en 100 que es el centímetro por ejemplo que es un metro son 100 centímetros. Aquí les dejo algunas unidades de longitud en por ejemplo un centímetro equivalente al metro 0,01 metros equivalencia en pulgadas en pie en yarda y en milla. ¿Ya? Y ahí tienen para las superficies y para el volumen también. Y para el volumen ojo que aquí también aparece algo que se llama galón. cosas que se inventaron en el sistema inglés. Y aquí tienen otra tabla de factores de conversión de unidades. Yo de todas maneras les dejé en récord una tablita de conversión de unidades. Nada. No hay mucho más que mirar por acá. Lo que sí bueno tengo tengo esa pero me parece demasiado sencilla para ustedes si quieren después ustedes la pueden revisar y me gustaría que pensando en el tiempo si alcanzamos a hacer esto. ¿Ya? Quiero quiero probar su su expertise. en esto de cambio de unidades. Un fluido posee una viscosidad de seis poises y se puede expresar dicha variable en el sistema internacional y en el sistema inglés. Por definición un poise es un gramo por centímetro por segundo y exprese eso en pascales por segundo. ¿Pueden hacerlo? y el pascal sería entonces una unidad definida a partir de unidades naturales por ejemplo. No sé si recuerdan qué significa un pascal un pascal es igual a un newton partido en metro cuadrado y un newton es un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado y eso está dividido en metro cuadrado por lo tanto un pascal sería un kilogramo partido en metro segundo cuadrado pero ¿dónde va? ¡Uy! si es así ¿pueden ustedes decirme entonces ¿cuál es la equivalencia entre seis poesías y pascal por segundo ¿cuál es la equivalencia no? Acabo de ver el chat Gracias Maximiliano. Es latón. Esta barra antes era de latón, antes de ser de esta aleación de platín. ¿Alguien me puede dar esa equivalencia? Gracias. 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 ¿Sería 0,6? Exacto. Perfecto. ¿Alguien más lo pudo hacer? ¿Queda alguna duda sobre cómo resolver ese cambio de unidad? Profe, con la libra, ¿cómo se haría? Es que no me sé la unidad. O sea, ¿cuánto equivale la transformación? Ya. De hecho, ese es como más sencillo que la parte inicial. Pero, a ver, primero les quiero responder porque no sé si todos pudieron hacer la parte A. Vamos a resolver la parte A. ¿Ya? Voy a borrar acá. Por definición, 6 podis es igual a 6 gramos partido en centímetro por segundo. Ya. Esa es la definición. No, partido en gramos segundo abajo. Y lo que yo hago es utilizar el factor unitario para ir cambiando estas unidades al sistema MKS, ¿cierto? Kilogramos, metro. Yo sé que un kilogramo tiene mil gramos, ¿ya? Y sé que un metro tiene 100 centímetros. Y entonces, al hacer esa multiplicación, me queda 6 dividido en 10, o sea, 0,6. Se me van los gramos. Esto aquí será centímetros. Se me van los centímetros y me queda en kilogramo partido en metro por segundo, que es exactamente igual a, si ustedes se fijan, un pascal por segundo es igual a un kilogramo partido en metro por segundo cuadrado por segundo. Es decir, un kilogramo partido en metro por segundo. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente igual a 0,6 pascal por segundo. Ya. Entonces, lo que yo hago, estamos todos bien ahí, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Y entonces, lo que yo hago para estas unidades del sistema internacional es, yo por lo menos partiría desde acá. Sí. Tengo 0,6 kilogramos partido en metro por segundo y la equivalencia, yo no me lo sé de memoria, la voy a buscar. La equivalencia entre kilogramos y libra es un kilogramo, equivale a 2,2046 libra, libra masa, por cierto. Y yo sé que un metro equivale a 3,2808 pié. Y con eso se me van los metros, se me van los kilogramos, y al hacer esa multiplicación, el resultado me queda en libra masa partido en pie por segundo. ¿Sí? 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 ¿Se entiende o alguien necesita que lo explique de nuevo? ¿Aló? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Yo? ¿Fue un yo o un no? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, ya, bacán. Profe, le hicieron una pregunta en el chat. Voy a ver. Ya, es lo mismo que libra masa, cuando estamos hablando de masa, sí, pero cuando estamos hablando de fuerza, no. Como ahora nosotros estamos hablando de masa, yo asumí que libre y libre masa eran lo mismo, pero no siempre es así. No es que estoy saltando de la cama o no se quedó en mi cabeza. Bien, sigamos entonces con esta clase. Básicamente, en esta parte del curso que era hasta acá, yo necesito que ustedes sepan que existe un sistema internacional, que existe un sistema inglés, y que debido a que el sistema inglés todavía es utilizado en Estados Unidos, que es como la mayor potencia mundial, económicamente, nada, tenemos que trabajar en ambos sistemas de medición. Ya, ahora, es para mí importante también que ustedes sepan cuáles son las magnitudes físicas que son más importantes para nosotros en ingeniería química. Ya, y entre ellas está la temperatura. La temperatura se trata de una magnitud de unidades arbitrarias. O sea, hasta, ¿qué quiere decir que sea de arbitraria? Es que la gente se da unos puntos que son súper identificables y a partir de ahí genera la escala de temperatura. Hasta 1954 se utilizaron como puntos de referencia la temperatura de fusión del hielo y la de ebullición del agua a una atmósfera. Sin embargo, en la actualidad se usa como referencia para el punto inferior, el punto triple del agua, que no es 0 grados Celsius, sino que es 0,01. Y entonces, en el sistema... Bueno, estamos ahí con música ambiental. Para el sistema internacional tenemos la escala Celsius, que es una escala relativa, ¿cierto? Donde podemos ver que el punto de congelamiento del agua nos da los 0 grados Celsius y el punto de ebullición nos da los 100 grados Celsius. Y aquí, en esta gráfica, ponen también esta temperatura ambiental, que es como la temperatura agradable, que es 21 grados Celsius, y la temperatura de una persona que es 37 grados Celsius. Y en esta escala, que es del sistema internacional, el 0 absoluto tiene un valor negativo. Ya, los menos 273,15 grados Celsius es un 0 absoluto, es una temperatura en la que no hay vibración de las moléculas, ¿ya? Al igual que para el sistema internacional tenemos la escala Celsius, para el sistema inglés tenemos la escala de grados Fahrenheit, que también es una temperatura, es una escala de temperatura relativa, que fija que para la temperatura de congelamiento del agua, fija su valor de 32 grados Fahrenheit, ¿ya? Sin embargo, estas son escalas relativas, como les digo, porque pueden tener valores negativos, ¿ya? Y en estos dos sistemas tenemos estas escalas de temperaturas, que serían la escala Kelvin y la de grados Rankin, donde ambas llegan a un 0 absoluto, donde en ese 0 no hay movimiento de moléculas, ¿ya? Ese 0 absoluto no es alcanzable, por lo menos hasta aquí, hasta donde yo sé. Y estas son temperaturas termodinámicas, ¿ya? Usualmente nosotros ocupamos estas temperaturas en grados Celsius, porque lo que nos interesa comúnmente son variaciones de temperatura, más que una temperatura en particular. Entonces, cuando nosotros sumamos temperaturas o restamos temperaturas, da lo mismo que esté en grados Celsius o Kelvin, por ejemplo, pero si nosotros multiplicamos o dividimos temperaturas, ahí nos metemos en problemas y por lo general yo les voy a decir que si están dividiendo o multiplicando temperaturas, ocupen escalas absolutas, ya sea Kelvin o Rankin, dependiendo del sistema en el que estén trabajando. Ya, y aquí los cambios de unidades, por ejemplo, la temperatura Kelvin se calcula a partir de la temperatura en grados Celsius más 273,15, o por lo general uno suelo simplemente sumarle 273. El cambio de unidades entre grados Celsius y grados Fahrenheit es que ustedes la temperatura en grados Celsius y lo multiplican por 1,8 y le suman 32. Y un caso similar para esta temperatura absoluta de los grados Celsius, sea entre los Fahrenheit y los Rankin, que se le suma a 459,67, y finalmente la equivalencia entre esta temperatura Rankin y temperatura Kelvin, que son temperaturas absolutas, es la temperatura en Rankin, va a ser 1,8 veces la temperatura en Kelvin. ¿Dudas hasta ahí? Ya, porque aquí aparece algo que es un poco más complejo y uno se empieza a marear, que tiene que ver con la capacidad calorífica. Ustedes han visto la capacidad calorífica, yo lo sé, y es una propiedad de los materiales que indica cuánta cantidad de energía se necesita para variar la temperatura de una unidad de más en una unidad de temperatura. Ya, y sus dimensiones son energía partido en masa delta T. Ya, por ejemplo, y sabemos que la cantidad de energía para aumentar en un grado Fahrenheit la temperatura de un kilogramasa, ¿ya? Y para el sistema internacional medido en calorías, la energía, ustedes necesitan una caloría para que un gramo aumente en un grado Celsius, Creo que de 20 a 21 grados Celsius Más o menos Es en el orden de magnitud de los 20 grados Celsius Y se supone que esos dos términos son equivalentes Ustedes son capaces Sin mirar esto que aparece acá No lo miren Son capaces de hacer esta equivalencia Entre una BTU partido en un libra masa Por un grado Fahrenheit Y llegar a esto Considerando que Aquí cuando estamos hablando de capacidades caloríficas Hablamos de variaciones de temperaturas Y sabemos que La variación de temperaturas en Fahrenheit Es igual a 1,8 veces la variación de temperaturas en grados Celsius ¿Me creen con esto? ¿O lo demostramos? ¿Aló? Demuéstralo Ya Sabemos que vamos a hacer un delta T Un T2 en grados Fahrenheit Menos un T1 en grados Fahrenheit Y sabemos que La temperatura en grados Fahrenheit Es igual a 1,8 veces Una temperatura en grados Celsius Más 32 ¿Cierto? Bien Entonces Esta temperatura 2 en grados Fahrenheit Yo la puedo escribir como 1,8 veces una temperatura 2 en grados Celsius Más 32 Menos 1,8 veces Una temperatura 1 en grados Celsius Más 32 ¿Cierto? Y entonces Esto claramente 32 se me va Y puedo sacar factor común El 1,8 Y entonces voy a tener 1,8 Factor de la temperatura 2 en grados Celsius Menos la temperatura 1 en grados Celsius Y por lo tanto Este delta T en grados Fahrenheit Es exactamente igual a 1,8 veces Un delta T En grados Celsius ¿Me creen? Ya Ahora yo quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio Esto no lo miren Necesito que transformen un BTU Partido en una libra masa por un grado Fahrenheit En una caloría Partido en un gramo Masa En un gramo Por un grado Celsius Sabiendo que Bueno Conociendo esta variación de temperatura Hagan el cambio de unidades Por favor Ahí les puedo pasar la información así rápido Que Un BTU Es equivalente a 252 calorías Y una libra masa Es equivalente a 453 Coma 6 Gramos O gramos masa Les doy la oportunidad para hacer el cambio de unidades Gracias por ver 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 el cambio de unidades ¿Alguien le dio? ¿Alguien le dio? ¿Alguien sigue ahí? ¿Les dio? ¿Aló? ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. En la conversión unitaria, ¿cómo hago la transformación de la temperatura? Porque un Fahrenheit equivale a menos 17 grados Celsius. O sea, eso fue lo que me dio según la conversión unitaria. O sea, haciendo un grado, Fahrenheit equivale a 18 por la temperatura más 32. Claro. Ya, pero ojo que aquí tienes que comparar delta T. Porque recuerda que en la definición estamos utilizando un delta T. Entonces habría que considerar que un delta T en Fahrenheit es igual a 1,8 veces un delta T en grados Celsius. ¿Alguna de las cinco pequeñas formas son muy revoltosas? Bien, los voy a liberar un poco de esta... Yo me estuve cabeceando mucho rato, la verdad, porque esto es súper freaky. Es muy extraño, ¿ya? ¿Qué fue lo que hice yo principal en un inicio? Yo dije, tengo un BTU partido el libra masa por grado Fahrenheit. Factor unitario. Sé que un BTU es equivalente a 252 calorías. Y sé que una libra masa equivale a 453,6 gramos. Ahí me falta un tojo. Y entonces me deshago de las libras masa, me deshago de las BTU, y me falta el grado Fahrenheit. Tengo esta equivalencia, entonces dije, la ocupo. Este es igual a, quiero deshacerme del grado Fahrenheit y divido en 1,8 grados Celsius, ¿cierto? Y resulta que no me da 1. No sé si a ustedes les está pasando, pero no me da 1. Ahí me dio 0,3. ¿Cierto? Sí. Ahí estamos cometiendo un error, chiquillo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hacer estos cambios de unidad de delta T, y tenemos que hacer estas divisiones, esto está malo. No se hace así. Piensen. Lo que yo hice fue tomar grados Celsius, una temperatura en grados Celsius, una temperatura en grados Fahrenheit, y calcular el delta T. Si me doy una temperatura de 20 grados Celsius, 20 por 1,8 más 32 me da 68 Fahrenheit. ¿Ya? Ahora voy a pescar, voy a tomar 21 grados Celsius. 21 por 1,8 más 32 me da 69,8. Y entonces hago el delta, ¿cierto? 21 menos 20 me da 1 grados Celsius, delta T. Y en grados Fahrenheit me da 1,8 grados Fahrenheit. 1,8 grados Fahrenheit. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy trabajando con delta T, mi factor unitario es un grado Celsius, chuta, eso fue extraño. Un grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit. Me quedó feo eso. Cuando yo estoy trabajando con factor unitario, un grado Celsius es equivalente a 1,8 grados Fahrenheit. Y entonces si yo aplico esto, en lugar de eso, me va a dar el 1. ¿Se entiende? Entonces, en resumen, cuando ustedes estén haciendo el cambio de unidades de grados Celsius a Fahrenheit, perfecto ocupar esto. Pero cuando necesitan ocupar este cambio de unidades como factor unitario, esto no les sirve. Tienen que ocupar esto. Tienen que ocupar el delta. ¿Ya? Y un delta en grados Celsius es, para un grado Celsius, ustedes van a tener 1,8 grados Fahrenheit de diferencia. Y ahora, aprovechando este espacio, les quiero hacer dos preguntas. ¿Qué es más cálido? ¿Un grado Celsius o un grado Fahrenheit? Y les voy a poner esto para que puedan, guiarse. ¿Qué es más cálido? ¿Un grado Celsius o un grado Fahrenheit? 1 Celsius. 1 Celsius. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Porque, perfecto, porque el 1 Fahrenheit estaría más abajo. ¿Cierto? Bien. Otra pregunta. ¿Quién refleja un mayor cambio de temperatura? ¿Un grado Celsius o un grado Fahrenheit? ¿Un grado Fahrenheit? ¿Un grado Fahrenheit? ¿Ah? ¿Cuál refleja más cambio de temperatura? Exacto. ¿El Celsius o no? Porque tiene menos... O sea, por cada Celsius suben más Fahrenheit. Por cada Celsius suben más Fahrenheit. Exacto. Es exactamente este ejercicio que hicimos acá. un grado Celsius representa aquí de 20 a 21. En cambio, para obtener esa misma esa misma delta T, tengo que multiplicar el Fahrenheit por 1,8. Por lo tanto, refleja un mayor cambio de temperatura un grado Celsius que un grado Fahrenheit. ¿Se entiende? Ya, yo sé que esto no es tan sencillo. Créanme que a mí me llevó un rato pensarlo y yo me enojaba y yo decía pero ¿cómo no? ¿Cómo no me da? ¿No me da? ¿Tiene que darme uno? ¿Por qué? Si esto yo sé que eso es cierto. Y no. Cuando hablamos de utilizar el factor unitario tenemos que ocupar esto que está justo al revés de lo que uno pensaría considerando esta transformación entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Ténganlo presente porque esto es lo que uno tiene que utilizar en realidad. ¿Ya? Tenía más cosas preparadas para hoy día pero dado que ya son las 9.20 me parece razonable darles un tiempo de descanso para que partamos a las 9.40 con las presentaciones. ¿Les parece bien? Bueno. Y me parece que lo que acabamos de ver de estos cambios de unidades con temperaturas es súper relevante así que repásenlo. Yo les dejé en YouTube un video donde me voy a saltar un poco acá donde resolví este problema y en este problema hay un cambio de unidades de temperatura y justamente ese cambio de unidades de temperatura hay que ponerle ojo. ¿Ya? Así que háganlo ustedes después revisen el video para que puedan identificar si hicieron bien el cambio de unidades. que es lo que la gracia de esto es que ustedes pueden calcular este H con las unidades del sistema inglés perdón porque esta es una correlación para el sistema inglés y después desde este H hacer el cambio de unidades al sistema internacional y con eso ustedes pueden verificar si la nueva correlación que ustedes generaron para el sistema internacional les sirve efectivamente para calcular el H 100 unidades del sistema internacional ¿Ya? Bien les doy un momento de descanso voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación la voy a detener mejor para que nos juntemos la grabación